Victoria y un ladrón fue capturado tras robarle el teléfono separado a un taxista en el cruce del Girón, Francia, con la avenida Parinacochas. La víctima se encontraba dentro de su vehículo esperando el cambio del semáforo y este delincuente se percató que estaba distraído y aprovechó el momento para arrancarle el teléfono móvil. Los agentes del grupo Ternaló capturaron cuando huía la víctima del robo reconocido a este delincuente. La información nos dio ahora.